Javier Ortega Smith Sí, esto que estamos comentando es una, por supuesto, tristísima noticia, pero vendría a ser la punta de un iceberg de todo lo que hay debajo. ¿Qué es lo que hay debajo? Yo creo que más o menos se ha comentado todo. Lo que hay debajo es una sociedad en términos generales y unos padres en particular que han decidido que es mucho más cómodo no tener que dedicar muchas horas con tu hijo, mano a mano, en casa, haciendo los deberes, preocupándote por lo que hacen. Lo cómodo es comprarle al hijo una maquinita desde que tiene los tres años y se dedique a jugar y a ver una pantalla, no estar preocupado con él. O que en vez de salir a la calle y preocuparte quiénes son sus amigos, qué es lo que hacen, no, hay que darle libertad a los chavales. Y todo eso se va sumando a un sistema educativo donde el principio de autoridad, el respeto al profesor, cuántas noticias hemos tenido que escuchar de padres que van a abroncar a los profesores porque ha castigado a su hijo, porque le ha llamado la atención, cuando a lo mejor su hijo es un bandarra en potencia, que lo que se dedica es a machacar a la clase, pero al niño hay que respetarlo, mucho cuidado. Hay que preguntarle... Huelga de deberes este fin de semana. Huelga de deberes, claro. Hay que preguntarle al hijo qué tipo de educación... Marcado por algunos padres. Claro, hemos llegado a un punto en el que hay que preguntarle al menor todo. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Y tú quieres estudiar o no quieres estudiar? ¿O tú quieres salir a la calle o no quieres salir? Ah, que te vas con tus amigas, ¿cómo te voy a prohibir yo? No estaré coartando el libre desarrollo de tu personalidad. Y esto lo que nos lleva, en su último extremo, es a que al no tener un referente en los padres, al no tener un referente de autoridad en los profesores, al tener un sistema que le conviene, y siento subrayar esto porque es triste, le conviene una juventud, que por cierto no vamos a generalizar, que hay juventud muy comprometida en valores y en principios, pero en términos generales hay una, y esto lo enlazo con la cuestión política, hay una ideología de género operante, que lo que necesita es una juventud fuera de cualquier tipo de valores, una juventud completamente desarmada moralmente, éticamente, que no crea ni en el principio autoridad, ni en el principio, que comentabais antes, del esfuerzo, de que las cosas hay que ganárselas, no hay que regalárselas. Y todo eso lleva consigo a que cuando no tienes referentes de ningún tipo, pues es muy fácil caer en la droga, caer en el alcohol, caer en la prostitución, o ser simplemente un ente pasivo, un nini que ni sabe ni conteste, que todo le da igual. Es una crisis de valores, Javier, cuando tú al ser humano le quitas valores, pues le dejas sin nada, les armas. Sí, pero como decía, no recuerdo qué pensador decía la frase aquella, de que cuando vacías de contenido se suele llenar de algo, no se queda vacío. Es decir, si no tienes esos valores, esos principios, esa moral, sea del tipo que sea, se termina llenando de otras cosas y desgraciadamente no suelen ser buenas. Estaba escuchando, Eduardo, Julio... Una criatura de 13 años vuelve a su casa y está solo. Y según estaba describiendo lo de la tablet, tenía la imagen literal, es como si hubiéramos estado ayer juntos, yo estuve ayer junto en Toledo con unos compañeros del partido, y estábamos en una cafetería, os describo la situación, habría 6-7 mesas, no se podía hablar, porque había un niño, que calculo que no tendría ni 4 años, pegando unos gritos, llamándole de todo a sus padres, no sabéis las barbaridades que decía el chaval, y estaba el padre, la madre y otros dos hermanos. Bueno, cuando... Es que no podía hablar, era una cosa que yo decía, bueno, oye, vamos a cambiarnos de mesa, vamos a otro lado, es que nadie le va a regañar a este niño. Bueno, la rabieta era porque el padre no le dejaba el móvil, que estaba el padre jugueteando, por supuesto, porque no estaba pendiente del niño, estaba dándole ahí a la teclita, pues el niño quería que le dejara, pues, para ver un vídeo, para ver lo que fuera. Le llamaba de todo, le insultaba, le tiraba, le arrancaba el bolso a la madre. Yo, estás viendo aquella situación, y le digo, me acuerdo al amigo con el que estaba hablando, le digo, en mi época me mete un tortazo mi padre, que me estampana contra la pared, me agarra, en la típica situación que te agarra, te dice, al coche. Te dejaban en el coche hasta que habían acabado. Que ahora sales detenido. Cuidado que si haces, sales tú detenido. Pero, oye, con cuatro años no era posible, ¿cómo estaba tratando a los padres? Que lo estábamos viendo todos los que estábamos en la cafetería diciendo, madre mía, que, pero, y además mirabas así como diciendo, ¿se dará cuenta al padre? Lo verdaderamente grave, y lo que yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo, y yo sé que este medio de comunicación lo hace, ahondando en lo de la cuestión de la transparencia, es explicar realmente a todos los padres lo que significa esta ley. Lo que significa esta ley, que no es otra cosa, porque están calcadas, que la ley que hay en Murcia, que la ley que el Partido Popular aprobó en Andalucía, junto con Podemos, porque no nos olvidemos que esta ley es la ley ideológica más importante, yo diría más, es la operación de manipulación ideológica y de vulneración de derechos fundamentales más grave de toda la democracia. Es una auténtica barbaridad, pero estará en el número uno. Pero es que además se ha ido copiando, literalmente, se ha ido copiando de Cataluña, se ha ido copiando en Galicia, se ha ido copiando en Valencia. De hecho, el otro día en Murcia nos decían que a ellos les llegó la ley, les llegó el borrador, que prácticamente lo que hicieron fue cambiarle donde ponía Andalucía, poner Murcia, etcétera, etcétera. Pero es que, para que nos entiendan rapidísimamente todos los oyentes, es una ley votada por el Partido Popular, votada por el Partido Socialista, votada por Ciudadanos, votada por Podemos. Es una ley que eleva a la categoría, como muy bien estaba diciendo José María Francás, de la discriminación es algo bueno, pero aún más grave todavía. Se carga el principio de presunción de inocencia de la Constitución. Se carga el principio de la carga de la prueba del que acusa. Es una ley que vulnera derechos fundamentales, como es el derecho a la educación, el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la presunción de inocencia, a la seguridad jurídica. El recurso que se ha planteado por estas asociaciones civiles frente al defensor del pueblo, lo que traslada es prácticamente 12 principios fundamentales de la Constitución que han sido vulnerados. Y confiamos en que el defensor, la defensora del pueblo, lleve adelante este recurso de inconstitucionalidad. Esa es la única opción, porque los otros son 50 diputados o 50 senadores que no existen. Esto es. En este caso, entonces la única opción es la defensora del pueblo. Y lo grave es que no solamente impone ideológicamente toda esta oposición, estos principios, se carga estos principios ideológicos y constitucionales, sino que sanciona a todo aquel que no piense igual. Y tenemos ahí dos ejemplos clarísimos. El colegio Juan Pablo II, que ha mandado una carta diciendo que está en contra de la ley y ha sido inmediatamente denunciado ante la Fiscalía y sancionado. Y nos encontramos una web, por ejemplo, de una doctora que ha querido abrir un gabinete de orientación sexual para aquellos que quieran y ha sido inmediatamente obligada a cerrar. Es una ley de persecución. Es una ley totalitaria. Totalitaria de sanción y presidio. Discriminación positiva. Y hay que rebelarse contra ella, porque si no, a las próximas generaciones les habrá hecho un daño verdaderamente terrorífico. Así que yo animo a todos los que nos estén escuchando, lo primero, que cojan y se lean la ley. Y lo segundo, que busquen la información de la Gaceta, donde se explica muy bien la vulneración de los 12 o 13 artículos de la Constitución, que se carnen. Yo confío que aquí el Constitucional, que es un Constitucional político, donde los haya, donde los haya, bueno, no sé, al menos, no se pegue un tiro en el pie.